¡Ayuda! ¡Ayuda, ladies! ¡Vamos, Marisol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ladies! ¡Vamos, Marisol! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Pídele! ¡Vamos, nana, mami! ¡Pídele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está volera, men! ¡Vamos, Marisol! ¡Vamos! ¡Vamos, Marisol! ¡Vamos! ¡No la pierdas! ¡No la pierdas! ¡Vá a su mano! ¡Vá a su mano! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Wendy! Si tú la coges, se encuentra, la toca y la tira. ¡Cállese! ¡Con todo, con todo! ¡Vanvation, Jackie! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, con una chambre! ¡Vamos, vamos, vámos! ¡Spl wykacia que prendas tú! Gracias. 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 1, 2, 3! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo se dice la fotografía? ¿Cómo se dice la fotografía? De Guacachula. ¡Foto! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡ Montana! Estamos 잘! ¡Cuando tengamos chance ponemos al periódico! ¡Ay la madre Teresa era esa que tenía que estar ahí! ¡Pongánse bien bonitas! de cada vez otra Ya llevo como 3 Creo que con siete. ¿Estás igual los días? Yo ya con esas. Son muchas gracias. Gracias. Buen trabajo. Sí, pero la piscina ya ha sucedido.